Breves del mundo católico Diócesis de Aguascalientes La diócesis de Aguascalientes celebró la jornada de la vida consagrada en su edición número 28 con una celebración eucarística que presidió el obispo Monseñor Juan Espinosa Jiménez en la misa que se realizó en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción donde participaron religiosos y religiosas que tienen sus comunidades y ayudan en el trabajo pastoral en la Iglesia Católica en Aguascalientes En la Eucaristía Monseñor Juan Espinosa invitó a los participantes a cuidar que el espíritu del mundo no entre en sus comunidades religiosas en la vida de la Iglesia y en la vida de cada uno de ellos y ellas pues esto ocasionaría descuidar la búsqueda cotidiana de Dios México Católico La Iglesia Católica en Michoacán llamó a los criminales a convertirse y dejar de hacer el mal Asimismo pidió a la clase política y a civiles no pactar con ellos Lo anterior fue declarado por Monseñor Cristóbal Asencio Obispo de Pasingán en la celebración de una misa por las víctimas del crimen A los grupos del crimen y a aquellos que los apoyan la palabra es conviértanse Dejen de hacer el mal En el nombre del Señor cambien su vida Es la palabra que tengo para siempre Expuso el Obispo de la Iglesia Católica Michoacana No hacer alianza No pactar Con el crimen no se pacta Así les digo a mis hermanos de cualquier partido político No hagan alianzas con nadie del crimen porque esto generará generará ya en las elecciones y después más violencia Alertó el Obispo Asencio García Mundo Católico El gran baldaquino de bronce situado en el centro de la Basílica de San Pedro será sometido a su primera restauración en más de 260 años con el objetivo de devolverle su brillo a tiempo para las celebraciones del Año Santo en 2025 Anunció el Jueves el Vaticano El baldaquino de San Pedro es una especie de templete formado por cuatro columnas que sostienen una cúpula destinado a cobijar el altar cuando tiene posición aislada Se puede apreciar porque ese color oscuro y en las misas en San Pedro es altamente visible El baldaquino que está formado en bronce macizo negro y sobredorado es de estilo barroco El baldaquino de San Pedro tiene un valor simbólico ya que señala el sitio de la tumba del apóstol Pedro a quien está dedicada la Basílica considerada la madre de todas las basílicas cristianas en el mundo Los expertos gastarán 700 mil euros unos 13 millones 200 mil pesos mexicanos en limpiar y reparar el baldaquino de San Pedro construido en el siglo XII por un equipo dirigido por el célebre escultor y arquitecto barroco Gian Lorenzo Bernini Antonio Vázquez BAY Noticias